y bienvenido a un vídeo más ahorita estamos en un evento así en Villahermosa ya tiene rato que llegamos en un momento más le voy a poner la rodada que hicimos porque fuimos a otro lugar todos nos reunimos en ese lugar y nos venimos todos para acá mis hermanos sin que se haya mader o pángel sin que se haya mader o pavos no se jude sin que se vuelva a colar se jude sin que se vuelva a colapar las tiras no se hay un poco suyo no se viene a lo seguro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Está grabando esto? Sí, amor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!